Bienvenidos comunidad universitaria, es un gusto para nosotros poder estar aquí y dialogar un poco acerca de las vanguardias. En legados anteriores hemos hablado de diferentes corrientes y movimientos artísticos y analizamos un poco las primeras vanguardias que surgieron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, pero en esta ocasión vamos a analizar un poco acerca esos legados que nos dejaron estos artistas a lo largo de la historia, que trascendieron con sus ideas, con sus conceptos y con sus movimientos el arte y la sociedad en sí, creando nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevos conceptos artísticos y que cambiaron históricamente la perspectiva del arte en sí. Y para eso estoy con ustedes, que soy profesora de la Escuela de Arte, Cianya, y se encuentra conmigo mi compañero Luis Medina. Muchísimas gracias maestra, es un placer estar aquí con ustedes nuevamente y poder hablar más de arte, tratar de explicar lo que significan algunas cosas, algunos detalles del contexto histórico, pero sobre todo aprender y reflexionar que lo que hicieron artistas o personas creativas en el pasado, pues repercute en nuestro futuro, en casi todos los ámbitos de la cultura universal. Entonces, pues vamos adelante, vamos adelante. Sí, me gustaría que comenzáramos con, precisamente con la escuela, la Escuela de París. Antes, antes que estudiara un poco acerca de la historia del arte, pues pensaba, la Escuela de París seguro fue una gran escuela. Una academia. Un edificio grande con muchos... Pues no, curiosamente, la Escuela de París también va de la mano con este concepto bohemio, con este conjunto de artistas, que lo único que tenían en común, desde mi punto de vista, es que les gustaba el arte, les gustaba la idea de trabajar y crear un sindicato de arte, crear una sociedad artística, crear espacios artísticos, donde en las calles, en algún parque, en alguna cafetería, en algún taller podías encontrar a muchos artistas que trabajaban al mismo tiempo, que estudiaban al mismo tiempo, que se preparaban, pero que en común no tenían más que eso. Su técnica, sus intereses, los estilos que ellos representaban, las formas de idealizar el arte y de representarlo, eran totalmente diferentes. Solamente era este amor bohemio por el arte y la definición de lo que era el arte y lo que era ser un artista, era lo que definía la Escuela de París. Sí, como bien lo menciona maestra, hay muchas vertientes y de muchos lugares de los que venían los artistas, que conformaron este pequeño grupo. Como tal, no se clasifica como un movimiento, es más como un grupo. La Escuela de París hizo que diversos ingredientes, vamos a hacerlo como a manera metafórica, diversos ingredientes llegaran a este gran crisol y se consolidara un grupo de artistas en los cuales trabajaban, juntos se ponían a conversar, creaban conceptos, los analizaban y entre ellos se criticaban. Habían artistas que durante ese tiempo llegaron a París huyendo de la guerra, huyendo de las precariedades de distintas partes de Europa y también algunos estuvieron en contacto con ese grupo, incluso de América. Estamos hablando de artistas, por ejemplo, vamos a nombrarles algunos. El primero de ellos es Amadeo Modigliani, que es un artista italiano que llegó a París. Este artista, como ustedes pueden ver en esta obra, tenía características muy exactas de cómo trataba la figura humana. Era un artista que recuerda mucho al manierismo, porque tenía unos... sus pinturas tenían unos rostros muy alargados, extremidades muy bien definidas, pero también más largas de lo normal, muy, cómo decirlo, muy sintetizadas. Creo que esa es la palabra. Creo que precisamente este artista tenía una influencia cubista. Por eso es que a él le gustaba poner esos elementos en sus rostros. Incluso le gustaba pintar personas ciegas, narices colgantes, lo que ya mencionaste, los cuellos más largos. Las estilizaba y las manejaba. Incluso buscaba posiciones en los modelos un poco extremas. Les gustaba retratarlos así y era precisamente por esta intención que él tenía, de esta intención manierista que tú dices, ¿no? De que los artistas manieristas pintaban a su manera. Entonces, esta intención de crear un propio lenguaje, una propia forma de pintar única. Y pues él trataba de manipular las piezas y los elementos para que fueran características de él, nada más. Bien, bien como lo mencionas, esta corriente manierista es una corriente muchísimo más antigua, justamente nacida en Europa después del renacimiento, en la cual pues había un canon establecido para representar a la figura humana que era de ocho cabezas. No, y Mondrian empieza a realizar su propio canon. Modigliani, Modigliani. Ah, sí, perdón, ya me confundí. Modigliani comienza a hacer este uso del manierismo, que es alargar, hacer nueve a diez cabezas, es decir, la medida de una cabeza se duplica y se hace más larga. También podemos ver que la pintura de Modigliani tiene algunos enclaves con representaciones primitivas, o sea, el primitivismo que utilizaba Picasso en, por ejemplo, una de sus pinturas más famosas, que es Las señoritas de Avignon, podemos ver incluso en esa pintura una máscara tribal africana. Entonces, estos detalles que van hacia lo mínimo del arte rupestre, del arte africano primitivo y de la síntesis de las culturas primigenias, pues lo retoma Modigliani para hacer esta síntesis, esta estilización, como bien lo mencionó la maestra Cianya, esta estilización de la figura humana. Entonces, pues, tenemos también que la paleta de colores... Justamente eso te quería comentar, él empieza a manejar colores que predominan y son los óxidos. Empieza a usar estos colores medios óxidos, medios tierras, es la paleta de colores que él tiene en casi todas sus obras. Esa es otra característica muy particular de este artista. Son colores que nos recuerdan a la tierra y que están precisamente muy ligadas a este movimiento, que es la pintura y escultura también primitivista. Y también tenemos a un artista que es igual de bueno, que también tiene características totalmente diferentes, que es precisamente Chagall. Chagall es un artista que le gustaba manejar o representar más bien en sus cuadros características alegres, características religiosas, nostalgia y optimismo. Él era un artista un poco más de conceptos más positivos, podría decirse, y lo representaba en sus obras. También fue un artista multidisciplinario, tuvo un acercamiento a la cerámica, al grabado, a la ilustración y a una que otra técnica, aunque no fueron sus fuertes, también tuvo un acercamiento a ello. Y pues es un artista que refleja eso en sus obras por medio de los colores y por medio de sus trazos y por las temáticas que él manejaba, manejaba paisajes, manejaba muchos elementos naturales. Una combinación de paisaje y actividad humana, como pintura de género. Bueno, Marc Chagall es un artista proveniente del este de Europa, Rusia, Bielorrusia, judío además. Sí, se le caracterizó, se le consideró francés, pero sí, él venía de una familia judía, pero también tuvo una, o sea, también como que también venía del linaje ruso, entonces fue un artista multicultural y desde mi punto de vista sí se logra ver esa influencia desde las culturas en sus piezas. Sí, de hecho, como bien lo mencionabas, tiene aspectos muy marcados en su obra, donde se pueden ver algunos elementos de la liturgia judía y también al artista crecer en un entorno religioso, pero también campestre, rural, podemos ver en su obra representaciones muy variadas y muy numerosas de animales, principalmente de granja. Podemos ver cabras, podemos ver aves como pollos, palomas, mucha naturaleza, pero sobre todo mucha imaginación y mucha expresividad. Podemos ver fotos, perdón, podemos ver representaciones de parejas que están caminando o parejas que están tomadas de la mano y podemos ver esa emoción de estar en contacto con alguna otra persona, ¿no? Creo que Marc Chagall es un artista de la emoción y de lo romántico. En la obra que están ustedes viendo en su pantalla, que es el violinista, podemos ver cómo el tratamiento del paisaje lo hace un complemento, es una armonía en su obra, no está peleado el paisaje con la figura que está en primer plano. Podemos ver que también no hay colores muy naturales, que hay colores que están siendo contrastantes, pero en una paleta que es viva y que nos recuerda también mucho su pasado en el campo y también ciertos aspectos de la vida durante la guerra. Y pues bueno, quiero mencionarles también así rápidamente, antes de pasar a otra vanguardia, otro de los artistas que es característico de la Escuela de París, que es Jaim Soutin. Este artista, si es francés, es un artista que ha influenciado mucho a los movimientos en la pintura contemporánea. Principalmente podemos ver pinturas, por ejemplo, de Francis Bacon, donde está el carnero que está mostrado como diseccionado. Esa es una de las obras principales de Soutin, pero también son muy importantes y muy impresionantes su etapa como paisajista. Podemos destacar que la composición de estas obras paisajistas no están determinadas por líneas rectas. La composición para Soutin es muy subjetiva. Él hace muchísimas líneas curvas, una retícula o una composición base con muchas intersecciones y muchos cruces, pero totalmente orgánica y totalmente curva. Y eso se debe precisamente a que él no usaba líneas a la hora de pintar, sino él usaba brochazos. Por ejemplo, si él iba a dibujar un árbol, no lo iba a trazar, sino él empezaba a hacer brochazos, brochazos, y él hacía las formas. Entonces, él también, el manejo de color que él utilizaba era bastante, al igual que Chagall, era bastante timultuoso. Los colores, las combinaciones y la forma de aplicarlos era algo que le caracterizaba. Y también le gustaba mucho retratar la emoción, lo íntegro y lo vigoroso. También era algo que se podía ver en sus obras. Y, pues, como ustedes han podido ver en estas obras que les presentamos, aparentemente no tienen nada en común o son muy diferentes una de la otra, pero, pues, representan un momento muy especial dentro de la cultura y de las artes visuales, ya que, pues, representan expresión y representan sobre todo unidad artística en ese momento. No, y antes que cambiemos, ¿verdad? Claro, claro. Nada más quiero agregar que precisamente este artista es considerado precursor del expresionismo abstracto americano. De alguna forma, no todos, o sea, pero algunos sí lo consideran precisamente por la forma en la que él manejaba sus trazos y expresaba. Entonces, pues, lo fueron tomando como... Un referente. Referente, exacto. Quiero recordar, esto fue en América, no en el expresionismo abstracto. Exacto. Bueno, posteriormente se desarrolló en América, que también, bueno, más adelante vamos a hablar, se le llamó también la Escuela de Nueva York. Entonces, bueno, vamos a pasar a otra de las vanguardias que es muy interesante, sobre todo porque tiene un nombre curioso que muchas veces lo suelen confundir, ¿verdad? Vamos a hablar del futurismo. El futurismo es una vanguardia y como a manera de experiencia, este nombre es confuso para algunas personas porque cuando les hablamos, se habla de futurismo, las personas inmediatamente piensan en historias de ciencia ficción, del futuro, en cosas como naves espaciales, como robots, o algunas otras cosas de tecnología... Nuevos inversos. Muy alta, tecnología de punta, nuevos inventos, claro. Pero es todo lo contrario, ¿verdad, maestra? Pues, precisamente el futurismo es una exaltación a la originalidad. Ellos buscaban estructuras más bien relacionadas con el movimiento, como la electricidad, como la electricidad, la energía, la fuerza, estos elementos que de alguna forma componen... componen las cosas que nosotros llamamos futuro, pero no tenía que ver con la idea del futuro en 100 años, cómo vamos a estar mejor en 100 años, sino tenía que ver con esto, con el sentido de la velocidad, pero podía ser tanto de una manera literal como de una manera subjetiva, ¿no? La velocidad de las cosas, la velocidad de la energía, del tiempo, de las máquinas. Recuerden que es una época bastante industrializada, aquí es cuando las grandes industrias surgen y cuando todo gira en torno a eso, empiezan a idealizar, a soñar con carruajes que ya no... O sea, ya hay, perdón, más que nada carruajes que ya no son llevados por caballos, ya empiezan a meter las máquinas, entonces gira en torno a eso. Sí. A la industria, ¿no? Es más que nada futurismo por la idea del progreso. Es un futuro mejor a través de las máquinas y también del paso del tiempo, como ya observamos en el cubismo anteriormente, mientras el cubismo nos muestra una perspectiva, un fragmento de la realidad en cada uno de los planos que retrata el cubismo, el futurismo nos muestra, en esta obra que van a poder apreciar, que es del artista italiano Giacomo Bala, tenemos una progresión de los momentos, ¿no? Y está influenciada esta obra mucho por la fotografía y por el cine, la imagen en movimiento principalmente. Porque podemos ver... No, y generan ritmos, perdón, perdón que te interrumpa. Generan ritmos, ritmos en cuanto a los elementos, ritmo en cuanto a los colores, entonces este movimiento, esta sensación de transición, es algo bastante característico de las obras futuristas. Sí, o sea, podemos ver esta transición y este ritmo como si fueran animaciones, ¿no? También podríamos decir, no es un precursor de la animación, pero cuestiona esa parte de la imagen en movimiento. Es como un elemento en cada uno de los planos marcados por la composición, se va moviendo en el cuadro y nosotros podemos ver el movimiento en estas escenas. Y principalmente son escenas donde están interviniendo las máquinas o la fuerza humana. De eso se trata mayormente este movimiento futurista. Y pues bueno, vamos a continuar con otro movimiento que quizás ustedes han visto en cualquier estampa, calendario, en la televisión, porque esta serie de pinturas, esta producción de ese artista es muy conocida, pero muchas veces no saben el nombre del artista o el género de la pintura o por qué. Pues bueno, les estamos hablando del neoplasticismo y uno de sus principales exponentes, si no es que el más, el principal, el único, bueno, no quisiera decir el único porque hay más, pero es Pete Mondrian. Pero es el que más tuvo, el que más, más peso, más peso tuvo en este movimiento es Pete Mondrian. Y van a poder ustedes observar esta obra que son obras compositivas, obras de figuras geométricas, para llegar a esta obra hay que tener un alto nivel de destreza técnico. Son obras que aparentemente se ven muy sencillas, que fácilmente nosotros podríamos crear a través de computadoras o software digital, pero que en pintura, quien ha pintado al óleo, al acrílico, incluso quien ha hecho pintura no artística en una casa, pintura decorativa, se da cuenta que es muy difícil mantener el pulso, muy difícil crear estos ritmos y sobre todo la composición porque Pete Mondrian tuvo un crecimiento muy importante. Él viene del paisajismo, de observar los árboles, los edificios y saber que estas composiciones, estos espacios que hay entre rama y rama o las ventanas o lo urbano, se va transformando en una abstracción, o sea, es decir, lo que nosotros podemos ver en estas obras son representaciones casi que del paisaje, o sea, estamos viendo edificios, estamos viendo los espacios que hay entre los árboles, entre la naturaleza, es composición. es que realmente el neoplasticismo busca una renovación estética, busca renovar todo el sentido estético y pues recuerden que ya para estas alturas ya trae una influencia cubista, una influencia abstracta y empieza a idealizar lo que en un futuro podemos llamar minimalismo, empieza a marcar esa sencillez porque recuerden que trata de que ahora la estética tenga un nuevo sentido y si antes la estética es saturada, ahora es más limpia, el ritmo es necesario en las obras, el elemento y el manejo de pocos colores son determinantes para el desarrollo en el neoplasticismo, su lenguaje es realmente plástico en el aspecto de que es más que nada objetivo, un lenguaje plástico objetivo, así se le podría llamar, de tal forma que su producto tenga una consecuencia universal, que trascienda a nivel universal y es lo que busca más bien el neoplasticismo. Y creo desde una perspectiva personal creo que lo logró ya que podemos ver muchas obras en estética similar a la de Mondrian que se han reproducido más en nuestra vida contemporánea, tenemos algunas piezas de ropa producidas mayormente por Yves Saint Laurent en los años ochentas y noventas con este mismo diseño, líneas negras, fondos blancos, figuras en los colores primarios que no solamente pues es por mencionar algo pero también permearon en el diseño universal y es porque también tuvo mucho contacto con desarrollos como la Bauhaus de diseño y pues como ya lo mencionó la maestra en muchísimos otros ámbitos de la vida cotidiana. Sí, es que ellos buscaban solamente lo elemental y precisamente buscando lo elemental encontramos otro movimiento que contrasta por completo el neoplasicismo que es el subrealismo y es aquí donde nosotros podríamos decir como mexicanos estamos bastante relacionados aparte de que porque tuvimos bastantes artistas surrealistas porque nuestras bases tenían surrealismo ya. El arte surrealista en los países latinoamericanos siempre estuvo desde desde las primeras civilizaciones era arte surrealista entonces este movimiento europeo cuando surge no llega a ser nuevo para los países latinoamericanos. De hecho André Breton que es uno de los pintores artistas que viaja de la guerra en Europa a México llega ve la cultura las culturas pasadas ve a los aztecas los mayas zapotecas ve la pintura novohispana ve la cultura que hay en las calles de México la artesanía la forma en la que se vivía en México visita lugares sitios arqueológicos sitios que actualmente son patrimonio de la humanidad como Xochimilco el centro histórico y ve toda esta maravilla que es México y él dice México es surrealista México ha vivido en su realismo desde que se creó por todos los elementos y por toda esa imaginería tan rica todos esos íconos todos esos símbolos que tiene la cultura mexicana que resaltan y esto no es por hacer de menos al surrealismo que surgió en Europa vamos a ver también más adelante un poco del surrealismo y otras vanguardias en Latinoamérica pero pues principalmente floreció mucho en América Latina y hablando de Europa uno de los principales exponentes del surrealismo europeo es Salvador Dalí este pintor español que es muy conocido por tener bueno dentro del movimiento surrealista se le daba mucho valor a los aspectos técnicos experimentación con diversas técnicas y diversos materiales pero Dalí era un pintor que tenía una pincelada casi que renacentista podemos ver degradados estudio de luz estudio de anatomía que es muy muy preciso que es muy propio muy propio de estos movimientos clásicos de la academia pero que está aplicado a los fundamentos del surrealismo en esta obra que podemos apreciar que se llama la persistencia de la memoria que muchos la conocen como la pintura de los relojes o del tiempo fundiéndose podemos ver como esta pincelada es muy útil para entender más este tipo de obras porque el surrealismo ¿de qué nos está hablando? ¿de qué es lo que nos está mostrando el surrealismo? pues es como otra otra dimensión a la realidad este está ligada mucho a los sueños este a las cosas que en la realidad no pueden ser posibles pero lo pueden ser en los sueños a los elementos a las sensaciones por ejemplo la gravedad la gravedad no nos permite hacer muchas cosas pero en el surrealismo se vale porque en el sueño se vale y es esta definición es por eso que bueno voy a mencionar a otra artista surrealista que por ejemplo Frida Kahlo era considerada surrealista pero ella por ejemplo siempre decía es que yo no pinto o sea yo no pinto surrealismo yo pinto mi realidad no pinto mi sueño perdón si es cierto entonces ella siempre sí literalmente eso dijo pero de alguna forma ella no se consideraba surrealista pero lo que ella pintaba entraba en los parámetros del movimiento surrealista pero quiero hablar un poco acerca de Leonora Carrington y Remedios Varo aunque Leonora Carrington ambas las tres fueron mujeres y fueron precisamente artistas surrealistas que tuvieron bastante importancia aquí en México y Leonora Carrington aunque es de origen europeo ella viene a México y queda tan encantada de la cultura mexicana y queda encantada del surrealismo que ya México tenía en sus principios que ella se considera mexicana al punto que si tú buscas artistas mujeres mexicanas o si buscas artistas mexicanos Leonora Carrington entra en ellos y es y es técnicamente una artista mexicana y precisamente esto que mencionas es muy interesante ya que su vida se hace una especie de metáfora de lo que sucede en Latinoamérica no solamente en México pero es este viaje esta travesía de los europeos hacia las nuevas tierras trayendo su pasado trayendo costumbres y mezclándolas con todas las ideas y todas las imágenes símbolos que hay aquí en México Leonora Carrington es de origen inglés ella en sus primeras pinturas en el periodo europeo hace uso de muchos personajes de la cultura celta al llegar a México se ve una un cambio tal vez más que un cambio un enriquecimiento empieza a mostrar algunos personajes con algunos detalles como de grecas como de símbolos y diseños de las culturas prehispánicas de México entonces creo que eso es muy muy importante a manera de enseñanza ¿no? es como la mezcla donde latinoamérica empieza a exportar técnicas ideas conocimiento y también recibe de Europa porque aquí también hubo cubismo también hubo fauismo también hubo influencia de todas esas corrientes y lo vamos a ver más adelante en el muralismo mexicano hubo esa influencia se va generando el estilo mexicano pero se fusionaron ambas ambas este ambos continentes bueno Europa y América y América empezaron a compartir ese conocimiento aportaron algo pero me gustaría mencionar que tanto Leonora Carrington y Remedios Varo si tuvieron a ser muy místicas su obra tiende a ser muy mística y como dijo el profesor Luis usaron muchos elementos este de misticismo que había en la actualidad y eso es algo que las distingue a ambas principalmente Remedios Varo trae su trascendencia escultórica incluso en diferentes partes de México encuentras esculturas de Remedios Varo en la ciudad de Guanajuato en Ciudad de México ahí se encuentran una de las principales esculturas que ella tiene son artistas que en cuanto a pintura y escultura manejan el misticismo todo el tiempo a diferencia de Frida Kahlo de las tres Frida Kahlo ha sido la artista más comercializada este más popular y más vendida en el en el medio y hace poco tuvo un auge bastante fuerte incluso hoy en día hasta es usado como emblema pero pues realmente es un artista que tuvo el mismo peso que estas otras dos mujeres es una artista subrealista aunque ella todo el tiempo cuando vivía se negaba a aceptar que era que era una artista subrealista porque ella decía que su realidad era así y creo yo que tiene que ver con sus orígenes pues sus raíces indígenas que ella sentía que así era su realidad pero pues la realidad es que era una artista subrealista y ambas tienen pues influencia mexicana e influencia europea por ejemplo Frida Kahlo su papá pues era de origen alemán y era un fotógrafo entonces la obra de Frida Kahlo tiene una una influencia de la fotografía y pues de Alemania sí hay una una mezcla ¿no? es el mestizaje que viene de Europa y ocurre no solamente ahí lo podemos ver lo podemos ver de una manera clara ocurre no solamente en la cultura o en las personas el mestizaje entre una persona y otra para producir nueva sangre sino que también la cultura y bueno pues vamos vamos a continuar con otro de los artistas surrealistas que ha sido importante en la en este momento en Europa que es René Magritte René Magritte es un pintor de Bélgica es un pintor que trabaja entre Bélgica y Francia en el cual mientras ya ya pudimos ver como Salvador Dalí experimenta mucho con los sueños con hacer cuestionar cosas de la realidad ¿no? como la gravedad las dimensiones los tamaños los cuestiona mientras las pintoras que mencionó la maestra Cianja Leonora Carrington Remedios Baro y Frida Calo cuestionan la parte de la realidad ¿no? de lo fantástico de lo místico incluso de lo filosófico bueno pues René Magritte cuestiona más la parte de la realidad entre la palabra los entornos que existen y también las cadenas que atan al lenguaje escrito con el lenguaje pictórico podemos encontrar en la obra de este artista de René Magritte muchas incógnitas de sobre lo que dice la pintura y lo que te explica la pintura hay una obra muy famosa que vamos a ver que en cada una de los fragmentos de este panel podemos ver ciertos elementos pero el nombre de la pintura es diferente y hay todavía una pintura que cuestiona más eso que tiene una pipa pintada y debajo de esta pipa menciona o escribe en el cuadro una pequeña cartela que dice esto no es una pipa bueno este artista es un artista que filosóficamente a través del surrealismo está cuestionando el uso de la imagen nos está diciendo esto que estás viendo tú es una representación de una pipa pero no es una pipa estás viendo una pintura esto no es una pintura y es un error de lenguaje que muchos semiólogos y lingüistas como Bartes han trabajado a lo largo de la historia que es un un accidente lingüístico nosotros cuando vemos el cuadro de Madrid de Madrid que es una pipa decimos ah es una pipa no decimos es un cuadro que tiene pintado una pipa entonces pues este tipo de representaciones también son muy propias del surrealismo el surrealismo cuestiona cosas cuestiona ideas a través de cosas que parecen fantásticas cosas que parecen sacadas de los sueños y bueno vamos a continuar en este viaje vamos a tener también como vanguardias que no son no porque tengan menos artistas que produjeron en este espacio fueron menores pero son vanguardias que estuvieron tal vez un poquito alejadas es el caso del espacialismo el constructivismo o el suprematismo que son vanguardias que florecieron mayormente en la Rusia socialista si pues son vanguardias que aunque si fueron importantes no tuvieron una trascendencia por cuestión de tiempo por cuestión de que no trascendieron tanto geográficamente o porque duraron demasiado verdad duraron muy poco tiempo entonces son vanguardias que existen que es bonito saber que están y analizarlas pero no nos vamos a detener a hablar tanto de estas en ellas podemos encontrar grandes artistas grandes encontramos incluso influencias en movimientos que si tuvieron mayor trascendencia pero no nos vamos a detener a analizarlas si a manera de resumen podemos mencionar que el espacialismo y el constructivismo es una manera en la cual los artistas trataban de simplificar la forma lo más que podían como ya lo vimos en el neoplasticismo a formas geométricas para hacer construcciones es la idea de ir sumando y a través de esta suma de formas geométricas buscaban la pureza del arte la pureza del diseño y es precisamente que este arte que surgió y que se desarrolló un poquito más en la Rusia socialista contribuyó a movimientos al movimiento socialista y propagandístico de ese momento en Rusia y también del diseño gráfico moderno pero más que nada en la composición creo que son movimientos que fueron muy necesarios para evolucionar en el uso de retículas de colores de contrastes y de formas en el diseño sí para hacer fueron esenciales para estructuras nuevas en el medio del diseño y en el mundo del arte y también fueron esenciales para crear diferentes ramas de posiciones técnicas más bien diferentes ramas en las cuales tú puedes indagar técnicamente y pues por eso eran importantes son importantes y pues bueno una reacción a estos movimientos sabemos que estos movimientos de vanguardias pueden surgir no solamente por las ideas de los artistas sino que son movimientos que están muy influenciados por eventos sociales eventos económicos y mientras estos movimientos como el constructivismo surgían en Rusia el capitalismo en América hacía que se produjeran estos grandes movimientos y esta gran escuela que ya lo mencionamos antes que es la escuela de Nueva York o expresionismo abstracto bueno pues algunos de estos artistas trabajaron en Estados Unidos fueron mayormente personas que emigraron a Estados Unidos y personas que emigraron dentro de Estados Unidos a Nueva York al trasladarse el centro del arte de París a Nueva York recordemos que París estaba destruida Europa en general estaban destruidas por la segunda guerra había mucho mucha recuperación de espacios mucho arte fue perdido mucho arte fue destruido y pues bueno también fue una respuesta a que muchos de los de las obras de los grandes maestros que estaban en Europa y que querían ser adquiridas por los grandes banqueros los grandes personas ricas adineradas burgueses de los Estados Unidos querían adquirir obras pues muchas de esas obras ya estaban fuera de su alcance entonces artistas como Mark Rutko Jackson Pollock Helen Frankenheler Franz Klein fueron de los que expusieron su trabajo para reemplazar estos no 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 reemplazar en el sentido de ocupar sino de poder vender y poder trabajar con sus ideas y crear un nuevo mercado del arte si empieza a comercializarse pues recuerden que ya para estas alturas ya el capitalismo ya se apoderó de del aspecto político de de Nueva York entonces precisamente también hay que capitalizar capitalizar el arte no el arte no se podía quedar atrás en este movimiento en este movimiento este social entonces se empiezan a comercializar el arte y algo que quiero mencionar es que por ejemplo ya que mencionaste a Pollock Pollock queda tan fascinado también con el arte latinoamericano y con los y con el muralismo mexicano que toma toma para sí los aspectos los aspectos monumentales empieza empieza a crear obras grandes de más de 7 metros 10 metros la diferencia es que él todavía las emplea en lienzo pero él empieza a tomar esta influencia entonces aquí vamos a empezar a entrar al mundo del arte latinoamericano y vamos a empezar a analizar un poco más acerca de de la influencia que tuvo tanto en Nueva York como tuvo también en Europa y claro bueno podemos ver para explicar un poquito más esta vanguardia que es una vanguardia que tiene un nombre articulado un nombre compuesto expresionismo que ya lo vimos en el legado anterior que es un movimiento que se trata de la emoción de expresar sensaciones a través del color a través de la forma a través de la línea del espacio en general la composición el plano vamos a a expresarnos a través de esos elementos pero luego está la parte de lo abstracto aunque en otras obras por ejemplo en el impresionismo en el clasicismo en el renacimiento tenemos obras que tienen esas características línea forma color luz son empleadas de una forma real o sea se trata de copiar lo que el artista está viendo la naturaleza la anatomía la arquitectura el paisaje bueno abstraer es cada vez hacer ir sintetizando lo que nosotros estamos viendo ir deformándolo ir quitándole ir aumentándole abstraer es hacer un ejercicio creativo a lo que nosotros tenemos en la realidad y transformarlo en algo nuevo entonces pues este expresionismo abstracto se trata de juntar esas dos ideas esa expresión de emociones de sensaciones y no solamente ahora es expresar ahora también es resumir sintetizar resumir formas resumir líneas resumir siluetas y juntas pues crear algo estético porque también aquí el sentido de la estética cambia empiezan a haber paisajes pero solamente nos enfocamos en el cielo en la parte de la tierra y es los cuadros que estamos analizando ahorita podemos encontrar que solamente a simple vista son dos colores muy parecidos por cierto pero realmente está ahí un paisaje sintetizado un atardecer y encuentras y reflejas en ella la sensación que te produce un atardecer exactamente esta obra es de Marrotco y pues como bien lo dijo la maestra es reducir a lo mínimo estos movimientos también estos artistas están coqueteando un poco están haciendo un clic un poquito ahí con el minimalismo no es el caso porque el minimalismo tiene sus propias reglas y también carece de esta explosión de color pero bueno se hace cada vez más mínima la expresión de lo real es que todas las corrientes todos los movimientos tienen influencia en un en el otro y pues es inevitable no ver que aquí también vasos comunicantes exacto bueno ya hablamos un poco de Jackson Pollock aunque me gustaría en este cuadro que estamos viendo hablar un poquito más de la técnica este artista para crear estos cuadros utilizaba técnicas como el dripping que es hacer chorreados al azar exactamente experimentados y tener un uso de diferentes planos podemos ver que los colores hay unos que están más lejanos y unos que están más cercanos esta idea principalmente de Pollock creo que estudia el espacio si nosotros pudiéramos ver una fotografía que se ha tomado actualmente con el telescopio más potente de la tierra podemos ver millones de puntos de las estrellas y para mí estas nebulosas estas estrellas son como una forma de representar el espacio en las pinturas de Pollock entonces son muy subjetivas además esa es una interpretación propia y pues una de las ideas principales de estos artistas es que se pudiera hacer más énfasis en la subjetividad de las cosas y pues bueno ya para finalizar queremos hablarles un poquito más sobre las vanguardias en América Latina ¿cuáles son las vanguardias que permearon en América Latina? ¿qué fue de estas vanguardias aquí? Bueno cabe mencionar que en América Latina en particular tuvieron influencias las vanguardias no es como que estuvo esta vanguardia aquí si hubo uno que otro artista que retomó y dijo voy a hacer solo cubismo y voy a hacer solo esto pero realmente no fue así de puro siempre tuvo influencia del cubismo del aspecto abstracto del faubismo y más que nada fue una adaptación de estos movimientos y por ejemplo en América Latina podemos encontrar diferentes representaciones de cada una de ellas según el país y nada más quiero terminar con una frase de Joaquín Torres García él dice en cada tiempo algo sucede a la humanidad señales precursoras van despertando la consecuencia en determinados pueblos para quienes es llegada la hora de levantarse y fuerzas poderosas los empujan desde todas las direcciones entonces tímidamente las esencias que guardan virtualmente emergen de la luz del día América toda ha de levantarse nuevamente para dar en los tiempos modernos un arte virgen y poderoso y yo creo que ahí resume la idea del arte latinoamericano era precisamente esa lucha esta nueva idea de lo que era el término indígena y el término de la raza negra era precisamente definir lo que era América definir una América moderna pero sin que perdiera sus tradiciones retomando las raíces retomando sus raíces ¿qué significaba ser moderno para Latinoamérica? era más que nada eso y pues podemos ver algunos exponentes que son muy importantes en Latinoamérica no solo en México podemos ver a Tarsila do Amaral que es una pintora brasileña que nos va a mostrar todo el paisaje natural de Brasil con la estética de ese país y con una influencia cubista y con una influencia cubista muy sintética que lo hace arte arte de vanguardia arte de primer mundo tenemos Emilio de Cabalcanti que también hace un estudio de lo natural las flores todas las plantas en Brasil tenemos a Guayasamín en Ecuador tenemos ya también a los grandes muralistas Diego Rivera Siqueiros Camarena Orozco o Gorman que estuvieron muy influenciados por más que más que las vanguardias pictóricas o artísticas por la vanguardia literaria filosófica política promovían mucho ideales de avance en la sociedad entonces creo que eso es muy importante también resaltar en este ámbito muchísimas gracias Luis pues solamente nos queda por resumir que las vanguardias latinoamericanas tenían un énfasis por permanecer en nuestras raíces y pues inevitablemente con la influencia de los países europeos y también tenían un fuerte interés por el nuevo cambio social que todos los países latinoamericanos estaban viviendo y también pues temas políticos ese interés político que había por definir a cada país que aún se estaba definiendo ¿verdad? como en el caso del muralismo mexicano pues fue un gusto estar con ustedes espero que hayan podido aprender muchísimo acerca de las vanguardias que es un tema bastante extenso y bastante importante en la historia del arte tanto mexicano como latinoamericano como del mundo muchísimas gracias las vanguardias las vanguardias las vanguardias eso se va a